De acuerdo a Comparanet, el portal de la Secretaría de la Función Pública que establece los parámetros de la Federación para la obra pública y contratación de servicios, el tendido de los rieles del tren Maya iniciaría el 30 de abril, posiblemente en Quintana Roo, el único estado de los cinco por donde correrá el ferrocarril que carece de vía. Por el momento, Fonatura analiza la posibilidad de empezar en Cancún, debido precisamente a que en Quintana Roo se partirá de cero, pues nunca ha tenido un tren. Fonatur publicó el viernes en su cuenta de Twitter que está obligado a publicar el proyecto de convocatoria Prebases conforme al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas. La convocatoria tiene un presupuesto estimado de $25.685.000 y el contrato de obra pública para la elaboración del proyecto ejecutivo. Suministro de materiales y construcción de plataforma será el 10 y 17 de enero de 2020.